bueno después de rompernos la cara en la ciudad espejada 6 para él os vamos a contar que nos ha parecido este juego ambientado en la era de sigma de warhammer fantasy comenzamos hola discípulos hola pues os vamos a comentar que nos ha parecido este warhammer underworld 6 para los amigos cuando lo escribimos w la calidad bueno la calidad buenísima que voy a decir las miniaturas son una pasada son muy buenas vienen en trocitos hay que montar no 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 es muy complejo pero sí que es verdad que hay que montar las vale no son tampoco muchas porque son 567 88 son otras la calidad de los detalles de la miniatura muy buenos las cartas buenísimas tienen un texto de ambientación tienen unas ilustraciones buenísimas todo muy claro no deja lugar a dudas sobre nada y los toques pues igual buenos buenos de cartón representan perfectamente lo que quieren no sé si puede ser subjetivamente no tampoco es una cantidad muy grande de cartas por lo que también supongo que eso se puede uno esforzar más en esa parte no se puede se puede vale preparación cuenta bueno pues la preparación es que forma parte del juego porque tienes que ir eligiendo bueno tirando los dados para ver quién elige primero el tablero y qué tablero pone luego para colocar los los objetivos y para ver quién empieza entonces ya vas ahí pensando en la partida y en la estrategia y como esto aquí yo estoy ya mitad entonces al final está ya la preparación forma parte del del juego y no es nada que dios una vez que sabes cómo va a seguir sacando las cosas las tiradas de dados de su parte que llaman para ir colocándolo y ya está si la verdad es que sí vale en el juego en sí venga empieza el juego en sí a mí me divierte mucho yo tengo que reconocer que ir a enfrentarme y conseguir mis objetivos y enfrentarme a ismael en una dura batalla me gusta es un componente de juego bastante bueno yo siempre he jugado con los mismos guerreros que son los de garré creo que son los saqueadores la verdad es que me he hecho con ellos me gustan y me parece que tiene un componente muy grande de estrategia y además como la duración son a tres rondas si no tienes más tienes que planear muy bien lo que haces y cuando lo haces aunque tengas cuatro activaciones no son cuatro en cada fase pero tienes que pensarlo muy bien y tienes que pensar no sólo en esta fase sino en la siguiente y en la siguiente y así sucesivamente por lo que ganar o perder es muy fácil con nada puedes ganar y con nada puedes perder puede dar un vuelco en la situación en cualquier momento y eso me gusta porque no es no está todo pescado vendido vaya sí a mí me gusta lo que más a ver no lo hemos comentado pero las facciones bueno las dos que traigo cualquier traspasión de facción y tal se controlan con una baraja de cartas entonces está bien porque incluso en la caja básica te vienen esas cartas para jugar y luego tiene un paquetito presentado que te dice bueno cuando ya lo tengas marcado y lo controles pues puedes utilizar estas cartas y tienen como crearte el mazo por lo tanto puedes elegir la facción que te gusta o con la que más te gusta jugar y luego además la puedes personalizar usando una carta que te venga mejor para a ver no es que necesites cartas para hacer acciones no queremos decir eso porque tú pero te darás mejoras y las mejoras de hacer cosas eso es pero cosas extras vale tú tienes tus acciones de movimiento ataque carga esas las tienes por defecto entonces pues eso está bastante bien porque te permite personalizar ahí un poquillo tu facción a tu gusto y va a decir otra cosa pero se me está y también otra cosa que está muy bien es que tú puedas hacer ciertas acciones sólo una vez para que no sea abusivo porque en una misma fase por ejemplo si cargas ya no puedes hacer más en principio vale a no ser que tengas una carta o que quieras ponerte en guardia no te vas a poder mover ni vas a poder atacar en cuenta si te mueves con ese mismo personaje a ver hablo con un mismo guerrero vale con ese mismo guerrero si te mueves ya no puedes mover vale podrás atacar podrás hacer eso para escenar donde yo pero hay que tenerlo en cuenta porque dices ostras es que me muevo para ponerme aquí no atacó ya ver si lo voy a poder atacar le da le da tienes que calcular un poco bueno puedes mover siempre se nos gusta en el momento que había movido se acabó ya no puedo por eso es un factor importante durante esa fase la siguiente ronda luego puedes otra vez porque digamos que limpias el tablero porque lo señalas con unos tokens y eso es lo que os decía de la estrategia a mí me gusta porque hace que te pienses dos veces no vas a lo loco diciendo bueno voy ahora y luego ya no tienes que pensar tienes que pensar bien lo que haces y luego otra cosa que está bastante bien es que las facciones son muy distintas no sólo no por ejemplo aquí en el número que una tiene tres y otra tiene cinco no sí sino que el estilo de juego es completamente distinto no puedes jugar de la misma manera que juegas con una como juegas con otra porque te vas a estrellar los que llevo yo los estirar esto los caballeros estos son muy muy contundentes son menos pero cuando pegan pegan en un golpe te dejan así que consiguen darte te dejan despachado pero claro son menos son más lentos yo tengo más rápido entonces tienes que andar ahí con cuidado de cómo consigo acercarme y tal es decir y tienes que acercarte para dar un golpe tengo que darle el golpe y liquidarlo si no ya voy a tener problemas porque la otra facción es menos contundente con los ataques pero son más son más rápidos tienen más facilidad por ejemplo para rodearte aún a unos y las de javi solo entonces jugar con una jugar con otra decía que nosotros siempre hemos jugado con la misma sí pero ya después de ver cuatro partidas o cinco que llevaremos se ve que si yo juego con la otra es que tengo que plantearlo una forma distinta completamente distinta porque es que son completamente distintos entonces no puedo jugar de la misma manera entonces eso también mola porque si decides cambiar jugar con otra tienes que jugar de otra forma completamente distinta no se vale lo que hayas aprendido de la otra facción bueno pues lo atacó esta manera o los juntos aquí es completamente distinto sí y poco más poco más a mí me ha gustado mucho en conclusión y me encanta jugar e intentar darle palizas bueno siempre lo considero ahora que probar porque tienes la expansión de los esqueletos de la guardia está si la guardia sepulcral tengo que probarla ahora que tendrá que probarlas y bueno pues en esta parte nada más muchas gracias por pasar por el canal y hasta el próximo vídeo